Que toda persona, que todo dominicano pueda dentro, a la mayor realidad posible, de accesar los servicios de salud de sus hospitales. El ICAR puede ser modelo en las artillas. Las personas estaban muy equivocadas, pensando que era un centro costoso, porque era tan lindo que parece privado. La idea es que todos puedan venir.